¡Buen día, mi poche! ¿Qué pasa? ¿Dormiste un poquito? ¿Dormiste un poquito? ¿Qué haces, bichín? ¡Poche! ¡Hola, mi amor! ¿Cuál es tu zapatichas? ¿Cuál es tu zapatichas? ¿Cuál es tu zapatichas? ¿Cuál es tu valor? ¡Poche! ¡Viva para acá! ¡Viva con mami! ¡Viva con mami! ¡Viva con mami! ¡Viva para acá! ¡Tu papas! ¿Qué haces? ¡Viva con mami! ¡Poche! 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 ¡Viva con mami! ¡Ay, se cayó! ¡Viva! Luchy, ¿dónde estás? ¡Ay! 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 ¿Qué pasa con la cámara? ¿Qué pasa con la cámara? ¡Ay! Cinco fáciles. No sé! ¡Muchy! ¡Mañana almozare!